En Afganistán, el ejército británico informó que siete civiles afganos fallecieron durante una estampida cuando una multitud intentaba ingresar al aeropuerto de Kabul. Las escenas de pánico para huir del país se repiten desde hace siete días, cuando el talibán tomó control del territorio. Los insurgentes culpan a Estados Unidos por el caos en la terminal aérea. En Estados Unidos, el huracán Henry se mueve hacia la costa en el sur de Nueva Inglaterra y Long Island, zona en la que tocará tierra, amenazando con fuertes vientos de 120 kilómetros por hora, una marejada ciclónica y lluvias torrenciales. Se emitieron alertas para más de 42 millones de personas en la región, incluida la masiva ciudad de Nueva York. Y son 2.200 muertos, 12.000 heridos y al menos 300 desaparecidos en Haití. Más de una semana después del terremoto de magnitud 7.2, hay pocas esperanzas de encontrar gente con vida entre los escobros. Pero el equipo internacional de rescate, con los topos mexicanos a la cabeza, siguen las tareas. Regresamos con ustedes para actualizar la información internacional más importante en France 24. Siete personas fallecieron durante una estampida a las afueras del aeropuerto de Kabul este sábado y serían al menos 20 los decesos totales desde hace una semana, según fuentes de la OTAN. Y es que multitudes han intentado acceder a los aviones de evacuación después de la caída del país en manos del Talibán. El ejército británico confirmó los siete decesos. Washington ya desaconsejó a los afganos dirigirse al aeropuerto. Entre tanto, el Talibán avanza con sus planes de formación de un nuevo gobierno en el país. Sus comandantes se reunirán con gobernadores de al menos 20 de las 34 provincias afganas en los próximos días. Un portavoz de los insurgentes responsabilizó a Estados Unidos por el caos en la terminal aérea de la capital. Usted sabe que esas personas se están reuniendo alrededor del Aeropuerto Internacional de Kabul. ¿Por qué? Porque los estadounidenses les dicen, vengan aquí, los llevamos a Estados Unidos con nosotros. Simplemente nombre un país en el que la gente no haría eso, si se hiciera ese anuncio. Para el análisis está con nosotros desde Oslo, Noruega, Mariano Aguirre, analista de cuestiones internacionales y experto en geopolítica. Mariano, gracias, y se cumplieron siete días de la caída de Afganistán. Una caída que fue anunciada, que fue mucho más rápida de lo previsto. ¿Sabía Estados Unidos y la OTAN del caos que iban a provocar después de 20 años de guerra? Los afganos están completamente desprotegidos. ¿Fue todo por nada? No, Estados Unidos y los aliados de la OTAN básicamente se guiaron por sus servicios de inteligencia. Y sus servicios de inteligencia han estado 20 años, de hecho principalmente el de los Estados Unidos, han estado 20 años dando medias verdades, información falsa, como lo reveló hace unos meses el Washington Post y un libro reciente que se llama Los papeles de Afganistán. Esto creó unas inercias en el cual especialmente la gran mentira, podríamos decir, era creer o querer creer que el gobierno afgano podía resistir con un ejército teóricamente formado, un ejército formado por Estados Unidos teóricamente con 300.000 efectivos. Cuando ahora los datos que están saliendo es que no serían probablemente más de 50.000 efectivos, vamos a decir reales, los que podían combatir. Por otra parte, era un ejército sin ninguna convicción, sin ningún ideal, frente al avance del talibán. O sea, no diría yo, ni mucho menos que esto es premeditado lo que está pasando, pero se han guiado por una serie de información creada por los mismos servicios de inteligencia falsa, o como digo, medias verdades, medias mentiras, que les llevaron al convencimiento, como dijeron hace pocos días atrás, de que el gobierno afgano y el ejército afgano podía aguantar entre seis meses hasta un año y al final cayó en una semana. ¿Qué se puede pronosticar para cuando acabe la retirada de las tropas extranjeras? ¿Qué pasará con Afganistán una vez que las potencias occidentales salgan del país y que se deje de prestar atención a la situación de esa nación? ¿Ve posibilidad usted de una relación diplomática con el grupo extremista? No en el corto plazo y depende de quién. Quiero decir Rusia, China y Pakistán, junto a Irán, van a ser de alguna manera los grandes, si no grandes, pero sí considerables ganadores en esta partida. Son países que van a establecer y ya están manteniendo sus embajadas. Pakistán siempre ha sido el que ha apoyado el talibán. China tiene ya grandes intereses en este país que es un país clave geopolíticamente. Rusia ya ha dicho que va a establecer buenas relaciones. Irán tiene interés especialmente porque tiene varios millones de afganos de las guerras anteriores y de los últimos 20 años. Los tiene como refugiados en su territorio. O sea, otra cosa es qué relaciones van a tener con Occidente. Pues van a tardar, como va a tardar el flujo de fondos que acaba de cortar el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que internamente va a ser un periodo muy difícil, un periodo en donde probablemente el talibán tiene experiencia de guerra, pero tiene poca experiencia de gobierno. Y al mismo tiempo, digamos, tiene fondos por parte del narcotráfico que controla y por todo lo que es un sistema interno de impuestos al movimiento de bienes dentro del país. Pero esto solo no le va a alcanzar para gestionar ese país. Pero también, como está pasando ahora con Siria, probablemente cuando se aplaque toda esta situación y pasen unos meses, poco a poco también países occidentales comenzarán pragmáticamente a establecer relaciones, a menos que los talibán sean muy brutales en su represión, sean muy brutales y esto impida de alguna manera, luego de la vergüenza que se está pasando en este momento, impida que se puedan restablecer relaciones. Mire, y muy rápidamente, Joe Biden sigue defendiendo que la decisión correcta fue la de la retirada. Se cumplió el objetivo de la misión militar en Afganistán, pero ¿qué tan golpeado queda el poderío estadounidense en la escena internacional? El objetivo, o sea, el objetivo que se cumplió fue el primero de todos que se planteó Estados Unidos hace 20 años atrás, que fue que no hubiera ataques terroristas desde Afganistán. Pero después Estados Unidos, simbos gobiernos de Estados Unidos se plantearon hacer lo que se llama reconstruir o construir el Estado afgano. Ese ha sido un fracaso absoluto. Que Estados Unidos debería retirarse creo que es un hecho en el cual, por lo menos, mucha gente estamos de acuerdo con Biden. La forma en que se ha hecho la retirada es una vergüenza y es un absoluto desastre. También por la forma en que se amparó, se protegió y se le dio como un paraguas a muchísima gente y al desarrollo de una sociedad civil dentro de Afganistán. Yo creo que es incorrecto. Lo que plantea Biden también es una media verdad, una media verdad. Bueno, disculpe, lo tengo que interrumpir. Nos quedamos ya sin tiempo, lamentablemente, pero gracias por toda la información. Y en Estados Unidos, el huracán Henry de categoría 1 amenaza la costa este. Según el Centro Nacional de Huracanes, con vientos de hasta 120 kilómetros por hora, el fenómeno podría tocar tierra en las próximas horas en Long Island o en las costas de Nueva Inglaterra. Ante la emergencia, las autoridades de Nueva York cancelaron este sábado un concierto que reunía a grandes estrellas de la música en el Central Park. Muchas caras de alegría se vieron en el concierto de Nueva York. Los asistentes presentaron su carnet de vacuna contra el COVID-19, lo que les dio más seguridad para estar en medio de la multitud. A las afueras, las filas rodearon el Central Park. La emoción se sentía en el ambiente. Me siento muy bien, siento que la ciudad se está abriendo. Tengo la vacuna y ahora puedo estar en medio de la gente. Hay una energía increíble y todo va a estar muy bien. Por la inclemencia del tiempo, el concierto no alcanzó a durar ni dos horas y fue cancelado abruptamente en medio de una actuación. Una tormenta vinculada al huracán Henry cubría Nueva York, que fue puesta en estado de emergencia. Sin embargo, el evento se retomó un par de horas después. El alcalde de la ciudad había pedido a la gente no salir de sus casas. Queremos que haga sus planes de manera correcta para minimizar la actividad del domingo en la mayor medida posible. Manténgase alejado de las carreteras y quédese adentro. Habrá fuertes vientos, mucha lluvia y podríamos ver algunos árboles cayendo. Necesitamos que la gente esté segura, así que lo digo ahora para que pueda modificar sus planes. Los neoyorquinos se enfrentan de nuevo a un fenómeno que recuerda al huracán Sandy en 2012 y que en su camino incluyó las costas de Nueva Jersey y Nueva York. Está en la lista de los más mortíferios en la historia de Estados Unidos. Este sábado se cumplió una semana desde que el terremoto de magnitud 7.2 devastó el suroeste de Haití. Las autoridades reportan 2.200 muertos, 12.000 heridos y al menos 300 desaparecidos. Aunque las esperanzas de encontrar vida entre las ruinas empiezan a decaer, el equipo internacional de rescate de los topos mexicanos sigue desempeñando su misión de búsqueda. En el cementerio de la localidad rural de Marcelín se celebran entierros de muertes prematuras. Esta mañana miro a mi hija y a mis nietos con mucha tristeza. Solo Dios puede ayudarme. Siento mucho dolor. Estoy en pie desde el sábado. Solo Dios puede ayudarme. Dios, dame fuerza para enterrarlos. La esperanza empieza a desvanecerse. Los equipos de búsqueda ya no captan señales de vida entre las ruinas de Los Cayos. Porque después de varias lecturas más del equipo, dejó de detectar. Fuimos penetrando hasta donde llegamos a piso. Hasta donde llegamos a piso y desafortunadamente ya no marcaba absolutamente nada. Mientras en el campo de fútbol de Los Cayos, algunos supervivientes perdieron incluso la fe de poder despedirse de sus seres queridos. Mi hermano tenía 28 años y murió. Ni siquiera encuentro su cuerpo para poderlo enterrar. Más de 2.000 personas murieron entre las ruinas y más de 100.000 casas quedaron destruidas. El estado de conmoción persiste. Sin embargo, la llegada de suministros empieza a cubrir algunas necesidades básicas. Una gestión organizada de la ayuda internacional es el compromiso del primer ministro Ariel Henry para garantizar que las ayudas sean utilizadas apropiadamente, no como en el terremoto de 2010, cuyas consecuencias perduran 11 años después. Me he comprometido a ponerlo todo en marcha para volver a encarilar mi país en una democracia funcional y organizar, lo antes posible, elecciones libres y transparentes. Apoyadas por la comunidad internacional y las autoridades locales, las prometidas elecciones se esperan como un primer paso de salida de la crisis política haitiana, agravada tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio. Israel confirmó que sus aviones atacaron ubicaciones de Hamas en la franja de Gaza a última hora de este sábado, en una escalada de hostilidades después de disparos transfronterizos en los que un soldado judío y 41 palestinos acabaron heridos. El ejército israelí dijo que los desórdenes fueron resultado de una protesta en Gaza. Cientos de palestinos se reunieron cerca de la frontera fuertemente fortificada de la franja y algunos intentaron escalar la valla. Es la mayor escalada de violencia desde el conflicto de mayo, que dejó 250 palestinos muertos y 13 israelíes. Y después de las manifestaciones, arrestos y actos de violencia registrados el sábado en varias ciudades australianas, durante protestas en contra de los confinamientos, el primer ministro Scott Morrison defendió su política de lucha contra la variante Delta en el país. Estos residentes de Sidney exigen libertad, pero las autoridades locales los acusan de egoísmo. El confinamiento de la ciudad fue decretado a finales de junio y debido al reciente aumento de casos de COVID-19, se ha ampliado hasta finales de septiembre. Decenas de personas fueron detenidas durante las manifestaciones del sábado contra el encierro y cientos fueron multadas por incumplir las órdenes de salud pública. A pesar de estas estrictas medidas, Nuevas Gales del Sur, cuya capital es Sidney, registró el domingo otro aumento récord de infecciones, informando de 830 nuevos casos y tres muertes. Los casos en este momento no están subiendo exponencialmente. Subieron bastante en los últimos días, pero solo en los dos últimos días. Por supuesto, han sido más de 800. Desde el comienzo de la pandemia, Australia ha hecho frente a los brotes imponiendo estrictos confinamientos, medidas que, solo en los dos últimos meses, han costado a la economía más de 17 mil millones de dólares australianos. En declaraciones a la televisión el domingo, el primer ministro, Scott Morrison, defendió su política, diciendo que los confinamientos serían necesarios hasta que el 70% de la población esté vacunada. Hasta ahora, solo un 30% de los mayores de 16 años han recibido las dos vacunas, pero el viernes se administró el mayor número de dosis hasta hoy. Ayer fue otro día récord de vacunación con más de 310 mil vacunas administradas en toda Australia. Si se mantiene la actual tasa de vacunación, el 70% de los australianos habrán sido completamente vacunados a principios de noviembre. Y así llegamos al final del informativo. Siga con nosotros en France 24 y en France24.com. Buenos días. Siga todas las noticias del deporte con France 24.